y que pues nada, simplemente lo que les digo siempre es identificar los impulsos y los retrocesos vean como se esta moviendo el mercado, impulso, retroceso, impulso, retroceso impulso y un pequeño retroceso ahora que tip les voy a dar ya después de ustedes identificar en que están parados ustedes van a trazar su Fibonacci de acá a acá ah este retroceso llego hasta el 61.8 perfecto, vamos a ver este impulso a ver hasta donde llego, hasta el 50 entonces estos están llegando en un rango entre el 50 y el 61.8 entonces vamos a ver vean por ejemplo acá puede ser que llegue al 61.8 y se devuelva la verdad no me disgusta nada el 61.8, está demasiado bien voy a mirar de pronto que zonas de soporte y resistencia tengo ahí esta operación ya es ganadora excelente ahí ahora vamos a coger el posible impulso nuevamente entonces a ver yo siento, bueno no siento si no estoy viendo que este mercado acá, lo que es esta zona tiene un buen, o sea tiende a rechazar que es por ejemplo acá esta zona siento que ahí se pueden hacer muy buenas cosas ahora vamos a ver en el pasado, vean que acá también el precio siempre tiende a reaccionar entonces no son así ofertas entonces si puede pasar que el precio llegue ahí además acá nos deja con una vela de interés una buy to sell entonces también es demasiado bueno podría esperar una entrada ahí una posible reacción vean que acá yo les estaba comentando la del dólar casi casi se nos va, esperamos a ver acá también estamos esperando esta entrada a que no se nos vaya ya hemos entradas muy buenas la verdad pues se han ganado con bastante ventaja dólar cat y el otro ¿cuál es este par? ussh ussh entonces nada, vamos a tener estos dos pares acá dólar cat vemos una posible compra entre estos puntos de acá a ver que teoría de cuarto nos da esto vean, por ejemplo el 750 sería muy buena zona el 750 o el 335 podría estar buscándome entrada acá ah perdón, el 325 es el tema 325, claro que el 325 está ya muy abajo entonces no me gusta podría ser el 335 o sea, teoría de cuartos a ver, aunque vean que en este espacio el mercado como que siempre lo tiende a romper vean que acá está vela rompido está vela rompido está vela rompido hay venda de velas de 3 minutos vamos a ver en velas de 5 minutos que puedo ver bueno, velas de 3 minutos me gusta 5 minutos está siendo muy alcista puede bajar mis probabilidades pero de todas formas no sigue siendo o sea, sigue siendo una muy buena zona de reacción entonces vamos a ver que que nos da buscaría una venta muy chiquita la verdad una venta muy pequeña a ver que tal bueno, acá yo no sé por qué no está activada mi edema de 5 ahí ya supone que entra la zona entonces en la zona vamos a ver qué acción del precio nos hace a ver, vamos a un minuto vamos a ver qué tipo de acción del precio nos va haciendo vean que ahí ya está entrando si llega, no sé, vean que acá hay una edema 100 sería bueno que llegara esa edema 100 y completar, así ven ahí ya el precio ya me gusta lo que está haciendo ahora acá nos puede generar altos iguales sino que vean que el precio está rompiendo con bastante fuerza está siendo muy contundente entonces cuando uno debe tomar decisiones y de pronto dejarla pasar o no que me gustaría a mí que de pronto me dejara un patrón de velas para yo sí tomar alguna decisión vea que el precio se está deteniendo ahí o que me llegara acá aunque sea por ejemplo a esta zona para tomar una venta que me confluye con una zona de imbalance precisamente y pues llegaría casi al 78.6 del Fibonacci de retroceso entonces vamos a ver si nos llega o si me termina esta edad así pues empezaría a tomar algunas decisiones entonces vamos a ver por una entrada muy pequeña de 3 minutos porque el precio está subiendo con fuerza y pues nada no lo puede romper entonces ahí es que ustedes tomen precaución bueno ahí ya esto que me hace pues me gusta pero si sé que hay un mejor punto pues lo puedo tomar recuerden que estamos en venta a ver a ver a ver si trazo una línea de tendencia recuerden que us vean ahí se nos fue bueno todavía no se nos ha ido porque recuerden que esto es un impulso entonces esos impulsos a ver ni los podemos tomar entonces vamos a ir bajo bajo riesgo porque siempre va a hacer una entrada pues de de qué pues que no ya pues el punto de entrar ahí entonces ya tiende a aumentar el riesgo pero tiene altas probabilidades ¿por qué? porque está en la zona de rechazo acá como llegamos a la zona de rechazo y esto sería un nuevo impulso que debería tomar el precio si me entienden como lo hizo acá uno de impulso como lo hizo acá otro uno de impulso ¿sí? entonces son cosas que ustedes deben tener presentes a la hora de tomar sus operativas ¿vale? ahora puede que sí que no vean que acá está iniciando los impulsos y pero yo se devolvía ¿sí? puede que acá nos pase lo mismo entonces vamos a esperar a ver qué tal se desarrolla la operación eh dollar cut a ver si ya baja un poco no todavía no ha bajado nada entonces nada esperar a ver qué tal sea esta operación ¿sí? no 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 Bueno y efectivamente nuestra operación se ganó, vean que el hecho de tener un buen análisis, vean que yo había marcado esta zona de reacción desde hace mucho tiempo y el tener un buen análisis muchas veces te va a ayudar, porque adicional a eso sabemos que el precio nos va dejando las pistas, el precio nos está diciendo, nos está hablando por nosotros mismos. Y pues nada, lo que es esta decisión, ya iríamos lo que es hoy 11 de noviembre, pues terminaríamos así un 4 a 1, 4 operaciones ganadas, una perdida y nada, vean ahí como se desplomó todo por saber identificar lo que es la respectiva acción del precio, me esperé un poquito, de todas formas acá veíamos que ya se nos va a ver la operación, pero sin embargo la tomé, ya que una vez la me, si lo hubiera tomado 2 minutos me hubiera sacado así, pero como identifique ese impulso, sabía que el precio iba a bajar con bastante contundencia, no.